All About Anna, 2005, una exploración del deseo femenino más allá del cuerpo. Aficionados a lo espiritual y al cine que trasciende lo convencional, esta es para ustedes. Hoy vamos a hablar de una película que causó conmoción en su momento, por atreverse a presentar un retrato femenino poco común. Me refiero a All About Anna, 2005, cinta danesa que se sumerge en las profundidades del deseo, y la búsqueda de la esencia de una mujer. Dirigida con audacia por Jessica Nilsson, All About Anna rompe moldes desde el primer momento. Su protagonista, Anna, interpretada de forma brillante por Grebe, no encaja en los típicos estereotipos de belleza o feminidad. Es una mujer normal, con curvas, que trabaja en una tienda y lleva una vida tranquila. Pero bajo esa aparente normalidad se esconde un mundo interior en ebullición. Anna siente un vacío inexplicable, una inquietud que no puede saciar con nada de lo que el mundo material le ofrece. Un día, decide explorar su sexualidad de forma abierta y sin tapujos, experimentando con diferentes hombres y dejando que sus instintos más profundos afloren. Lo interesante de esta película es que, lejos de los clichés eróticos habituales, enfoca la exploración sexual de Anna como un camino de autodescubrimiento espiritual. A través de sus encuentros íntimos, no solo experimenta placer físico, sino que cada relación va revelando aspectos desconocidos de sí misma. Su sexualidad se convierte en una llave que abre puertas hacia nuevas dimensiones de su ser. All About Anna no solo retrata el deseo femenino de un modo inusual, sino que además cuestiona sutilmente los roles de género, y la mirada masculina que domina tantas cintas atrevidas. Anna no es un objeto pasivo superitado al placer de los demás, sino una mujer que toma las rendas de su propia exploración y lo hace en sus propios términos. Algunos críticos se vieron escandalizados, considerando la película moral. Pero, desde una perspectiva espiritual, All About Anna puede despertar reflexiones muy interesantes. Nos hace pensar en cuanto de nuestra esencia ya se oculta, esperando a que nos atrevamos a mirarla de frente. Nos recuerda que el placer, ya sea físico o espiritual, puede ser una herramienta valiosa para conectarnos con nuestro ser más auténtico. Aunque su ritmo es lento y a veces introspectivo, vale la pena sumergirse en esta experiencia cinematográfica diferente. No te la recomiendo si te incomoda la sexualidad explícita, pero si buscas una película que trascienda lo físico y te deje pensando mucho más allá de sus escenas. Y ojo, el mensaje de fondo de All About Anna está lejos de promover la promiscuidad desenfrenada. La propia Anna, al final de su camino, descubre que lo que realmente anhela no es una sucesión interminable de experiencias, sino algo más profundo y estable. En definitiva, la cinta es una invitación a encontrar y sea algo más en nosotros mismos, sea cual sea el camino que escojamos para ello. Te animo a explorar esta película tan poco convencional y contarme tu opinión. Si te interesan estas temáticas que van más allá de la superficie de la vida, suscríbete a nuestro canal para más recomendaciones e ideas que te ayudarán a explorar tu espiritualidad de forma más profunda.